Música Miro tus ojos, son maravilla Pico tus labios, sabor de miel Miro tu cuerpo que es hermosura Sin tu cariño no he de vivir Quiero abrazarte y acariciarte Quiero vivir solo para ti Eres el canto de mis amores Y no hay ninguna que iguale a ti Tú eres sin duda la más bonita La más hermosa La más bonita que conocí Ay, qué bonito es vivir contigo Ay, qué bonito es quererte a mí Quiero adorarte toda la vida Aquí te entrego Mi corazón Tú eres sin duda la más bonita La más hermosa La más bonita que conocí 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 Gracias.